¿Qué es la tecnología y la tecnología? Entre empresas y entre personas preparadas y no preparadas. Y esa gran división se va a generar debido a tres grandes brechas. Primero, una brecha de la formación. Necesitamos tener personas cada vez más preparadas, que tengan mayor conocimiento, mayores capacidades y que tengan en su aprendizaje adquiridas tres componentes principales. Una componente cultural, científica y tecnológica. Una componente profesional, donde necesitarán tener una alta cualificación y en muchos casos una gran especialización. Y una componente humana. Necesitamos personas con valores, pero con unos valores preparados para lo que es el futuro, en este caso, de esta nueva revolución industrial, el futuro de nuestra sociedad en un ámbito diferente al que estamos viviendo en la actualidad. Una segunda brecha es la brecha de la innovación. Una innovación que obliga a las grandes empresas, para poder competir, marcar una gran diferenciación. Una diferenciación que les obliga a fabricar cosas diferentes, cosas que otros no hacen o a fabricar mejor que los demás. Esa fabricación les obliga a trabajar una innovación aplicada. No a decir que van a innovar, sino a innovar de una forma aplicada tanto en producto como en proceso productivo como en servicios. Y eso supone un problema importante para las pymes. Porque les cuesta trabajar la innovación y la formación profesional puede y debe ayudar a las pymes también a trabajar en esa innovación. Y hay una tercera brecha muy importante, la brecha de la ambición. La brecha de la ambición que supone que una ambición bien entendida, una sana ambición que permitirá a las personas ser mejores, romper sus limitaciones y avanzar. Las características que tiene la cuarta revolución industrial son unas características muy definidas y tenemos que entender su escala, su alcance y su complejidad, que van a ser grandes. Debemos comprender también su amplitud y su velocidad, que es quizá lo que va a caracterizar esta cuarta revolución respecto a las tres revoluciones industriales anteriores. Y además, debemos de entender que vamos a vivir en tres mundos conectados. Un mundo físico, un mundo digital y un mundo biológico. Con el trabajo, pero sobre todo, se está redefiniendo a través de esos cambios y esa tecnología lo que significa el ser humano de cara al futuro. La pregunta sería, importante, ¿cuál va a ser ese trabajo en el futuro? ¿Cómo vamos a definir el trabajo y cómo vamos a preparar a las personas para afrontar esos cambios? Necesitamos transformar la educación y necesitamos transformar también la formación profesional. Nosotros, la formación profesional del país, es que hoy estamos trabajando en formación aditiva, robótica, a través de impresión 3D, en los drones, en la edificación inteligente, en la electromedicina, en los sistemas inteligentes, en la realidad aumentada, en la realidad virtual, en el ámbito de lo que son los drones. Bueno, entonces, en todos esos campos ya estamos trabajando, pero, ¿qué más? Vienen unos cambios tecnológicos muy importantes, que son disruptivos, y los vamos a tener en poco tiempo con nosotros en nuestro día a día. Las tecnologías implantables, la visión y realidad inmersiva, la informática ubicua y la autentificación, la ropa conectada a Internet, las vendas y los apósitos o tiritas inteligentes, los otros tipos de materiales inteligentes, los vehículos inteligentes que no solo van a circular solo, sino que además se van a autorreparar, o la robótica y los servicios que ya están trabajando como cocineros, hay cocineros que son robot o camareros que son robot en Japón, en Estados Unidos o en China. Todo eso nos lleva a un tipo de trabajos muy diferentes que tenemos que tener en cuenta y que además van a cambiar muchísimo lo que supone la organización de ese trabajo futuro. Todo esto son trabajos que van a ir surgiendo y que la formación profesional, evidentemente, va a tener que ir dando también respuesta con personas preparadas para que ocupen esos puestos de trabajo en trabajos tan diferentes como los que acabo de decirles, entre otros, porque hay otros muchos que también se están empezando a diseñar. Pero cuando soplan vientos de cambio, algunos levantan muros. Y en la formación profesional tenemos que levantar molinos de viento, porque producimos la más poderosa de las energías, la energía de las personas preparadas. Pero para ello, la formación profesional también debe transformarse. Debemos asumir nuevos retos que nos obligan a imaginar, a diseñar, a arriesgar y, sobre todo, a aplicar. En la formación profesional trabajamos por y para las personas, con un claro objetivo, que esas personas que preparamos se conviertan en los profesionales que realmente necesitamos y vamos a necesitar en el futuro. Pero nada surge de la nada. Estamos posiblemente ante uno de los mayores retos de nuestra historia como europeos. Y la formación profesional, no tengo la menor duda, va a ser uno de los pilares fundamentales del avance y desarrollo de Europa. Porque podemos trabajar en un futuro prometedor, por una sociedad europea, moderna, preparada, avanzada y solidaria. Pero para ello, debemos ser conscientes de la importancia de nuestro trabajo. Preparamos a las personas que pueden cambiar el mundo. Esa es la importancia que tienen las profesoras y los profesores. Que preparamos a las personas que van a poder cambiar el mundo y lo deben de cambiar a mejor. Y está en nuestras manos prepararles ahora para que puedan desarrollar a futuro esos cambios tan necesarios en el mundo para que todos vayamos mejor, los países vayan mejor y las personas puedan vivir más tranquilas y en mejor situación. Yo os quiero animar, mucho ánimo con vuestro trabajo. Mucho ánimo. Tenemos muchos retos por delante que estoy seguro que desde la formación profesional en Europa los vamos a solventar y los vamos a solventar para que ese futuro prometedor sea una realidad en un corto espacio de todo. Mucho ánimo con vuestro trabajo. Os deseo lo mejor de todo corazón en vuestra vida y muchísimas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.